Oye, he vuelto a escuchar al silencio gritar tu nombre Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser Sin poder evitar un lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver y creer que es posible empezar Una vez más Hoy he vuelto a sentir El deseo de hablar y decirte que te amo Que no puedo olvidar estos días de ayer Que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin Te decides volver y creer que es posible empezar Una vez más esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin Y aquí estoy Y aquí estoy, quiero ver si por fin Y aquí estoy, quiero ver si por fin